Mejor hablar en M24. Por su parte, los colectivos de familias organizadas de escuelas y liceos de la educación pública se habían expresado a favor de la presencialidad total, pero no a cualquier costo, según expresaron. Para profundizar en estos últimos pasos hacia la normalización de la actividad en los centros educativos, mejor hablar esta mañana con el presidente del CODICEN, Robert Silva, a quien saludamos en este momento. Silva, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Un gusto, un gusto estar conversando con ustedes, como siempre. Antes de arrancar a este nuevo protocolo que rige las clases presenciales, le preguntamos por esta situación que se dio con la maestra agredida. Hay paro de primaria en Montevideo. La Asociación de Maestros de Montevideo definió tiempo atrás que esta sería la medida adoptada cada vez que ocurriese una agresión de este tipo. Usted manifestó su discrepancia con el paro y llamó a los sindicatos a buscar alternativas. Ahora, ¿qué se puede hacer desde el CODICEN para combatir estas agresiones y qué tipo de medidas cree que podrían promover los sindicatos? Bueno, en primer lugar creo que es fundamental ratificar, hacer público el énfasis en cuanto y con énfasis en lo que tiene que ver al rechazo de esta agresión sufrida por una docente, por una maestra, lo cual nosotros entendemos que si bien es un hecho aislado, es demostrativo de una situación compleja que debemos abordar y que no debemos permitir. Y solicitar públicamente a quien tiene atribución, que es el Poder Judicial, que todo el peso de las normas de la ley en particular recaigan sobre quien cometió esta agresión, porque son cosas que no se pueden permitir y que además nos hacen mucho daño a la educación en su conjunto. Lo que no compartimos, como decimos, es que menos en una situación de pandemia, en donde hemos tenido escasa presencialidad, donde han seguido afectados los aprendizajes de nuestros niños, es la suspensión por el día de hoy de esa presencialidad y por eso llamábamos a buscar medidas alternativas. Creo sin duda que las medidas alternativas pasan además de trabajar en el propio centro donde la cuestión se generó, hacerlo a nivel general, a nivel nacional, revalorizar, no solo a través de dichos, sino también a través de acciones, el rol significativo que los docentes cumplen y fortalecer instancias de diálogo, instancias de encuentro, donde ratifiquemos cuestiones tales como que las diferencias que puedan surgir entre las personas que habitamos en una sociedad y que tenemos múltiples relaciones, no se resuelvan a través de estas, digamos, de agresiones o de falta de diálogo o escasez de tolerancia, sino a través justamente de todo ello. Y creo que la educación cumple un rol fundamental, ha sido siempre así, en lo que tiene que ver a las prácticas de convivencia, de cuidado y de ciudadanía. Entonces, creo que por ahí va la cuestión y sin perjuicio de otras acciones, de intervenciones específicas de una política como estamos desarrollando de convivencia a nivel nacional en los centros educativos, nosotros debemos colaborar para que estas cosas no sucedan. La preocupación nuestra estaba y está en esa paralización, que ojalá sea lo menor posible en el día de hoy, un día tan importante donde volvíamos en 96 escuelas a la presencialidad plena, porque el resto iban todos los días, lamentablemente 96 no. Bien, justamente, ¿cómo se va a garantizar desde el punto de vista sanitario esta presencialidad plena y cuáles son estos nuevos protocolos que cambian justamente a partir de hoy? Nosotros lo que cambiamos fue solamente el artículo número, no quiero decir el número porque no me acuerdo bien, porque hay dos protocolos. Cambiamos dos protocolos, uno de funcionarios, que lo hicimos en acuerdo con los sindicatos, que nos reunimos el otro día, de acuerdo con lo que nos informó el Ministerio de Salud Pública, y otro que es de los estudiantes, que ese fue solo el codicen porque su potestad en el marco de un informe también del Ministerio de Salud Pública, en lo que tiene que ver al distanciamiento físico permanente. Salud Pública nos informó que hay evidencia internacional, en particular estudios realizados en los Estados Unidos, que muestran que este virus tiene un comportamiento quizás diferente en algunos aspectos a otros, entonces, por lo tanto, habría que mantener, se nos exhortó a mantener, a extremar los controles en lo que tiene que ver con los cuidados personales vinculados al uso del tapabocas, vinculados al higiene personal, vinculados a evitar aglomeraciones, a mantener, en cierta medida, las burbujas, a la ventilación, que es tan importante, y si es cruzada, mejor, pero sacar el distanciamiento físico permanente, lo cual era el gran obstáculo que en la educación teníamos. Entonces, lo que nosotros hicimos fue modificar eso, es decir, los protocolos de la ANEP, tanto para funcionarios como para estudiantes, sostienen que lo que tiene que existir es el mayor distanciamiento posible, y preservar, fortalecer todas las otras medidas, como las que mencioné, de cuidado personal. Y eso fue lo que resolvimos. En este contexto, Silva, desde colectivos organizados, por ejemplo, familias organizadas de la escuela pública, a través de su vocera, en este caso, Mariana Romanelli, se ha dicho que hay algunas asignaciones de recursos para auxiliares de servicio insuficientes para completar la presencialidad plena para todas las escuelas y todos los grupos, que un porcentaje importante, estoy citando las declaraciones de Romanelli, del alumnado, tiene que alternarse para asistir, había agregado esto en el contexto anterior, pero centrándonos en lo que empieza este lunes. ¿Qué respuesta da, como autoridad en materia educativa, a esto de que hay asignaciones de recursos para auxiliares de servicio extra que no han sido suficientes? Nosotros hemos tenido una situación muy compleja, ¿verdad? Que es el tema de los auxiliares de servicio. Tuvimos un problema cuando llegamos. Fíjense, en abril del 2020, cuando nosotros fuimos a abrir las escuelas rurales, nos encontramos que había 157 escuelas rurales que no tenían auxiliares de servicio. Que la maestra era la que hacía todo. A partir de ahí, se comenzó a idear un mecanismo de asignación de partidas, que ya de partidas a comisiones de fomento, de 15 horas para atender las circunstancias de limpieza, de cocina, así fuera para uno o para dos estudiantes, en marco de pandemia considerado fundamental el tema de la higiene en los establecimientos. Y ahí comenzamos un proceso de inversión de muchos recursos públicos, de designación de auxiliares, de aumentos de las cargas horarias de las empresas terciarizadas contratadas, de contratación también de cooperativas sociales, que cumplen un rol muy importante, y de asignación de nuevos recursos. Millones de pesos pusimos en la compra de insumos. Y yo les quiero decir con total tranquilidad, no estamos exentos de problemas, no estamos exentos de que haya alguna situación particular que tengamos que atender, como las hubo, las hay y las habrá. Les quiero decir que nosotros tenemos todo el país, todos los centros educativos con insumos necesarios, y además con muchísimos recursos para atender auxiliares extras, y para no descuidar la limpieza. Así que en eso estoy tranquilo, porque creo que se ha hecho un gran esfuerzo. Cuando usted dijo que nos encontramos con que había determinada cantidad de escuelas rurales en abril de 2020 que no tenían auxiliar de servicio, en los que la maestra o el maestro se encargaba de esas tareas, ¿usted ya venía desempeñándose en la educación a través de la representación docente? ¿A usted le sorprendió eso? Totalmente, porque en realidad tú sabes, y además lo sabes mejor que yo seguramente, por haber convivido con una madre inspectora de primaria, la administración de los subsistemas educativos lo tiene cada subsistema. Primaria administra sus servicios y esas noticias no llegan a Codicen. Nosotros sabíamos que había situaciones en todo el país y en todos los subsistemas, primaria, secundaria y UTU, vinculadas al tema auxiliar. Lo que no sabíamos es el Estado. Por ejemplo, UTU, 650 cargos de auxiliares desfinanciados. Es decir, tiene 650 cargos vacantes y no tiene recursos porque los recursos fueron a financiar otras cosas durante los tiempos anteriores. Entonces ahora nos encontramos que no tenemos auxiliares o que tenemos menos de los que teníamos que tener, no tenemos recursos extras y la plata que era destinada a eso se fue a financiar otras cosas. Entonces esa es una realidad que desde Codicen no se conocía porque es propia de la administración de los distintos subsistemas educativos pero claro, ahora que estamos trabajando de manera distinta en forma muy articulada y coordinada y que obviamente ocupo la presidencia que tengo esa mayor responsabilidad, lo estoy conociendo y estamos procurando encontrar soluciones en cada situación. Ya que nos metimos en estas discusiones que en este caso involucran a colectivos organizados de padres y de madres pero que también involucran a sindicatos desde el sindicato docente de secundaria a nivel nacional la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria FENAPES se denunció que en el último año hubo un recorte importante en número de horas mensuales en enseñanza media. Le invitamos Silva a escuchar un comentario hecho públicamente por José Olivera, dirigente justamente de la FENAPES y luego escuchamos su respuesta. ¿Le parece? También accedimos a una información muy importante que es cuánto tributa la NET al Banco de Provisión Social producto de su contribución como empleador y allí nos encontramos que hay una reducción significativa importante de esa contribución como empleador del BP es producto de que hay la confusión de dos fenómenos uno hay menor cantidad de trabajadoras y trabajadores en el sector particularmente afectado de mayor cuantía lo que es el sector docente y asociado a esto también o combinado con esto hay una menor cantidad de horas trabajadas producto de esos recortes que se han dado. Estos comentarios los hace Olivera de FENAPES Silva en un contexto en el que se habla de un recorte de 40.000 horas mensuales y en el que FENAPES y la coordinadora de sindicatos de la enseñanza se valen de un informe de la cooperativa comuna que justamente compara marzo de 2021 con marzo de 2020 y entre otras cosas toma aportes a BPS pero también otros indicadores. ¿Usted qué responde? Sí, a ver, son dos situaciones diferentes una lo que tiene que ver con los aportes al Banco de Provisión Social donde las circunstancias son diferentes nosotros tuvimos obviamente al comienzo del año 2021 menos grupos en secundaria producto de un cambio de estrategia que se podrá compartir o no nosotros creemos que tenemos francamente que optimizar el uso de los recursos porque es plata que nos da la gente cuando pagan los impuestos y la creación de grupos en secundaria tenía diversos problemas yo personalmente como consejero electo recorrí varios liceos donde los grupos eran de 7 o 8 estudiantes del mismo grado en el mismo turno y eso es plata mal invertida cuando sobra un grupo en un lado sobra y no tengo problema de decirlo falta en otro o se escatima recursos para invertirlos en cosas que la educación precisa y precisa mucho Ahora, ¿qué tan habitual era eso de los 7 u 8 alumnos o alumnas? porque nos dejó pensando eso ¿era una excepción o era algo habitual? No, yo creo que era una situación que se le daba mucho en diversos centros educativos y no en vano hubo en realidad una reorientación de recursos a partir de una creación de grupos que tuvo un mecanismo diferente antes las cuestiones, los grupos se creaban en función de necesidades que determinados colectivos planteaban nosotros fortalecimos la institucionalidad y trabajamos fuertemente según me informa secundaria porque este es un tema propio de secundaria se trabajó fuertemente en diálogo con los equipos de dirección y con los inspectivos con los equipos de inspectores poniéndolos en el sitial institucional que tienen en función del lugar que llegaron por concursos son equipos técnicos que están en la educación y a partir de ahí se hicieron los relevamientos y se proyectó la matriz y la matrícula de grupo y el sindicato no se enteró antes como se enteraba y no me dio en la creación de grupos de antemano luego sí pudo eventualmente traer necesidades que detectaron y secundaria las escuchó y eventualmente como pasó no eventualmente como pasó se fueron creando y abriendo más grupos en función de las nuevas inscripciones recibidas Silvia pero más allá de los grupos también hay hay aulas que funcionan con 30 permítanme redondear porque a veces se ve solo el árbol de uno y no se ve el bosque secundaria redujo grupos en función de que secundaria tiene 3.000 estudiantes menos en el 2021 que en el 2020 además además de optimización tiene de optimización de 3.000 estudiantes menos pero la UTU creó 100 grupos más entonces hay un un pasaje de estudiantes a partir de los 12 años que van también demostrando de que secundaria tiene que establecer cambios urgentes en su propuesta pedagógica porque está tranquilosada en varias décadas atrás y muchos estudiantes se están empezando a movilizar en vez de ir a secundaria van a UTU y nosotros tenemos que atender las necesidades que se plantean desde ahí disculpas y escucho si yendo por partes con relación a secundaria usted mencionó que había grupos de 7 alumnos ahora también en el extremo opuesto hay clases que funcionan con más de 30 alumnos ¿no? 30 y largos esto es una cantidad óptima ¿cómo? que no es de ahora no, no es de ahora pero en este contexto que hay clases con más de 30 alumnos 40 alumnos ¿por qué se reducen los docentes? ¿no se podría justamente esas horas poder digamos utilizarlas para que los grupos sean menos numerosos y la atención a los estudiantes sea mejor? a ver yo quiero desmentir tajantemente que hay una reducción de docentes nosotros no llegamos y dijimos bueno que haya menos docentes en secundaria bueno se reducen las horas trabajadas lo que hay es una matriz de grupos que atiende las necesidades de la educación secundaria una matriz de grupos que atiende las necesidades de la educación técnico profesional y a partir de ahí se hacen los ofrecimientos y también hay una cuestión que es lo que tiene que ver con la cantidad de alumnos por grupo tenemos diferencias en lo que son los liceos diurnos de lo que son los liceos nocturnos en donde históricamente los nocturnos tienen un mayor número de estudiantes cuestión a atender porque tienen una marcada desvinculación cuando comienza el año electivo eso es una cuestión a atender porque no hay duda que lo que puede estar incidiendo también es el tamaño de los grupos y luego lo de los diurnos en los diurnos salvo excepciones no hay variante que amerite decir que este año nosotros tenemos grupos más grandes que el año pasado no es así nosotros tenemos los grupos promedio en situación similar en el 2021 respecto de lo que teníamos en el 2020 según me han informado de secundaria claro pero el punto de partida digamos usted comparte que no es el mejor tampoco porque tener grupos de 30 y pico 40 alumnos no sería lo ideal más allá de que se repita la situación con respecto a años anteriores los grupos de 30 y pico como tú dices son la marcada excepción yo ahora no tengo frente a mí la cantidad de grupos de más de 30 estudiantes son la excepción la regla son grupos de 25 entre 25 y 30 o 20 y 25 según el centro educativo y el lugar del país que corresponda y reitero esto no es una cuestión que llegó ahora es una cuestión que ya venía pasando de antes hay lugares en donde incluso por la propia capacidad locativa los establecimientos tienen grupos de más de 30 y nosotros tenemos que atender esa circunstancia como se hacían anteriormente y hay que continuar avanzando el informe de la cooperativa comuna que le mencionamos cuando nos metimos Silvia en este capítulo de la entrevista dice que en la comparación marzo 2021 marzo 2020 es de 2,6% la caída de personal docente y mucho menor 0,1% a nivel de funcionariado de gestión y de servicios el 2,6% que le marqué usted lo lo confirma como dato en términos estadísticos yo no conozco ese informe lo que si digo es que nosotros toda la información que los sindicatos nos han pedido la hemos entregado incluso ahora en la rendición de cuentas que ahora a las 10 de la mañana vamos al parlamento hemos presentado absolutamente toda la información y las variantes que puede haber respecto a los aportes de BPS pueden responder a múltiples causas por ejemplo también tenemos ya iniciado el año electivo una variación y una disminución en cuanto a la cantidad de suplencias propiamente al no funcionar el sistema educativo con presencialidad hubo una disminución en esas cuestiones de hecho la caída es más grande a nivel de aportes 6,4% ¿cómo? que la caída justamente a nivel de aportes es mayor es 6,4% producto propio de la pandemia y también de algunas medidas que estamos adoptando para controlar un problemón que el sistema educativo tiene que son las suplencias prácticamente el 10% del presupuesto de la educación casi 6.000 millones de pesos se van en suplencias a los docentes y creo que es un tema a analizar y a tratar en conjunto con todos los involucrados para encontrar una solución Silva recién mencionó la rendición de cuentas ¿qué expectativas tienen de que le otorguen los 32 millones de dólares que solicitó la ANEP? Bueno nosotros hoy vamos a presentar primero que nada rendir cuentas de todo lo que hemos hecho durante el 2020 y luego fundamentar en el articulado las necesidades que tenemos nosotros hemos hecho un pedido digamos de las mínimas necesidades que la administración tiene en un marco de un presupuesto de más de 1.700 millones de dólares por año hemos pedido 32 para atender bueno las necesidades de las obras nuevas es decir aquellas proyectadas que tenemos que poner docentes funcionarios atender gastos de funcionamiento hemos pedido también lo que tiene que ver con un déficit de 518 millones de pesos que heredamos es decir que se han pagado cuestiones permanentes sueldos y compensaciones con recursos que no son permanentes o sea que nos tienen que atender esa situación en el rubro cero y luego hemos pedido algunos recursos para las transformaciones que están en curso la transformación curricular el desarrollo profesional de docentes y ahí están para el 2022 esos 32 millones tenemos esperanzas de que el parlamento entienda y atienda nuestro pedido y a través de las potestades que tiene el parlamento que es una reasignación de recursos podamos recibir ese recurso que reitero son muy escasos en un marco de pandemia que entendemos que el país vive y de restricción presupuestal ¿cómo afectaría que no sean otorgados? recién dijo que por ejemplo había obras nuevas en juego sí, sí nosotros es un impacto importante nosotros hemos hecho un estudio muy profesional de lo que efectivamente requerimos les pongo un ejemplo miren el año pasado con la instancia presupuestal nosotros pedimos cerca de 2 mil millones de pesos adicionales para atender la obra nueva durante el 2020 y el 2021 con los profesionales de todos los subsistemas arquitectos inspectores ingenieros equipos de dirección recorrimos el país y nos dimos cuenta que había una sobreestimación de recursos necesarios y bajamos a 792 millones en el quinquenio para nosotros es muy importante y hay que decirlo porque habla de que los equipos no yo los equipos que salen que están antes que yo y que van a seguir cuando yo me vaya ante determinadas circunstancias trabajan muy responsablemente y detectan esas cosas y bueno y lo decimos pero si no tenemos esos recursos va a ser muy difícil poner en funcionamiento muchas entidades o establecimientos educativos solo a través de una reasignación interna cuestiones que también estamos pero que no es fácil ANEP tiene la posibilidad de presentar justamente sus aspiraciones presupuestales pero me imagino que en términos políticos porque esto siempre pasa por el cernidor de la negociación la posibilidad de sugerir alternativas para conseguir nada menos que 32 millones de dólares en este contexto puede facilitar la cuestión ¿de dónde esa redistribución podría hacer surgir ese dinero que ustedes dicen que precisan? ¿tienen por lo menos un plan al respecto? No nosotros no tenemos quiero decirlo francamente porque no manejamos el presupuesto nacional nosotros si lo que hemos hecho en la interna del codicén es una reasignación de recursos en determinada de la ANEP más que del codicén una reasignación de recursos para priorizar cuestiones que nos parecen fundamentales unas respecto de las otras y manejamos y ya tenemos bastante con manejar ese enorme presupuesto esas posibilidades en lo global quiero ser honesto no no tenemos confiamos en que el Parlamento pueda encontrar una posibilidad de redistribuir recursos partidas adicionales tenemos una buena noticia ¿no? el tema de los 50 millones a primera infancia que la ANEP fue incluida esos están en el inciso 23 son recursos nuevos que nosotros no los teníamos previstos y bueno ahí nos puede ayudar porque fíjense que nosotros recibimos 44 jardines a través del mecanismo de participación público y privada y otros cuantos creo que llevamos a 50, 52 en total con otras formas de construcción y ahí hay que poner auxiliares hay que poner maestras hay que poner funcionarios y bueno y si hay plata para primera infancia nosotros tenemos 15.000 estudiantes niños de 3 años que están dentro de la primera infancia hacemos una pausa le parece Silva y venimos sobre el remate de la entrevista con otros temas muy bien con mucho gusto ya seguimos hablando con Robert Silva en un par de minutos seguimos adelante con la entrevista central de mejor hablar con el presidente del consejo directivo central de la administración nacional de educación pública el codicente de la ANEP hablamos con Robert Silva y llegan algunas inquietudes para volver a abordar la cuestión de las horas docentes asignadas en este año 2021 Mariana Silva nos referimos a las horas docentes principalmente vinguladas a secundaria ¿qué pasa con UTU? no hay un mensaje de un oyente que dice que bajaron las horas docentes también en este en este sistema de enseñanza no, no es cierto lo desmiento tajantemente porque nosotros ahí aumentamos 100 grupos según lo que me informa la dirección general de educación técnico profesional ¿quedaron alumnos en lista de espera como solía ocurrir años anteriores? bueno en algunas opciones sí, hay que reconocerlo porque no tenemos todos los cupos hay un límite establecido obviamente para poder incorporar estudiantes y sobre todo las opciones más vinculadas digamos a lo tecnológico propiamente dicho el bachillerato de informática robótica audiovisual son ofertas educativas que tenemos que ampliar porque realmente creo que muchas de las expectativas e incluyo el desarrollo en muchas áreas del país pasa por esos lugares por esas formaciones y estamos con necesidades que tenemos que atender de todas maneras justo nombró Rubio esa parte que tienen desempleo cero según dicen los especialistas robótica por ejemplo y estas horas que se recortaron digamos horas docentes que usted mismo afirmó que por optimizar recursos se habían bajado ¿no era más razonable volcarlas atender a justamente estos alumnos que querían estudiar estas carreras en UTU? Yo vuelvo a decir que no hubo recorte de horas y menos en UTU lo que hubo fue reasignación para atender otras cosas por ejemplo en secundaria se crearon tutorías personalizadas a través de proyectos que antes no existían las horas volvieron a los docentes pero volvieron con foco en el estudiante para que tuvieran impacto en la trayectoria de los mismos pero en UTU que hubo aumento porque hay 100 grupos más en el 2021 respecto al 2020 hay una situación adicional con la cual estamos trabajando que es el tema del equipamiento necesario para la formación a veces ustedes recorren en algunas otras áreas ¿no? en mecánica en las partes de formaciones vinculadas a la electricidad en general y encontramos equipamiento en nuestras escuelas técnicas absolutamente obsoleto y ese es otro desafío y otra tensión que la educación técnica y tecnológica tiene que atender y por eso estamos desarrollando una cuestión que para nosotros es fundamental y el director Juan Pereira de UTU lo está liderando y liderando muy bien el vínculo con el sector productivo la educación técnica y tecnológica no puede aspirar porque no pasa en el mundo a tener en sus aulas absolutamente en todas y en todas las escuelas de todo el país la última tecnología que exista en las distintas áreas de actividad por lo tanto hay que conveniar con el sector empresarial hay que conveniar en lo primero que se comenzó este año que fue en la modificación y en la adecuación de la parte curricular nosotros no podemos tener programas de técnicos y tecnológicos con más de 10 años de vigencia o más como sucede en algunas áreas tenemos que preguntarle al sector productivo que nos diga bueno cuáles son los avances cuáles son las formaciones que se requieren y en un marco de diálogo entre las necesidades de los sectores y el fin fundamental de la educación generar nuevas propuestas curriculares y también conveniar para que nos ayuden y también avanzar en lo que ha pasado en algunas partes del mundo que el Uruguay tristemente no ha logrado avanzar en forma significativa que es la llamada conocida por todos educación dual es decir que yo no solo me formo en una UTU sino que también que me formo en una fábrica me formo en una empresa utilizando el equipamiento tecnológico de última generación o mediana que tenga esa entidad y también la expertise la experiencia y la formación de los propios trabajadores que pasan a ser guías acompañantes tutores de los estudiantes y en eso estamos avanzando estamos creando nueve o diez centros de alta especialización en acuerdo con los sectores productivos del país con las empresas y también en diálogo con los trabajadores para cerrar la parte de la entrevista vinculada a las horas esta respuesta que usted dio con respecto a UTU se derivó de una inquietud de la audiencia que Mariana le planteaba otras inquietudes dan cuenta volviendo a secundaria ahora de la eliminación de horas de coordinación efectivamente hay menos horas de coordinación hay quienes entienden que eso también repercute en la calidad educativa y lo señalan en el sentido de crítica que responde la administración sí es cierto hubo un digamos la coordinación tiene dos grandes grupos en secundaria dos grandes cuestiones digamos por un lado las horas de coordinación de centro donde se reúnen todos los docentes y trabajan a partir de un proyecto de centro educativo de liceo y por otro lado había horas de coordinación por asignatura la constatación no ajena a los que somos docentes ¿verdad? los que somos docentes sabemos que hay situaciones a mejorar en todos los ámbitos y las horas de coordinación era una fue que bueno que esas horas había que redireccionarlas para atender otras necesidades de la educación y ahí fue que no se asignaron horas de coordinación a los docentes en las distintas asignaturas esas horas se derivaron para atender otras realidades y en particular lo que decía hace un rato la generación de nuevas horas de tutoría más de 1100 horas de tutoría según me informan con la presentación de proyectos para acompañar a los estudiantes es decir que volvieron a los docentes pero en el marco de proyectos focalizados en todo el país me decía el otro día la directora general que no recuerdo no quiero tengo tantos números pero prácticamente todos los liceos de primer y de segundo ciclo tienen tutorías cosas que no pasaban y fue a partir de este redireccionamiento de recursos pasando a asuntos políticos muy presentes en la agenda la semana pasada el presidente Luis Lacalle Pou organizó una reunión con quienes presiden entes autónomos y servicios descentralizados usted estuvo justamente en esa reunión que se trató allí no, no estuve no participó por la ANEP no me convocaron o sea que dentro de entes autónomos y servicios descentralizados en este caso ANEP no estuvo incluida no estuvo incluida supongo que debe ser porque se convocó a las empresas públicas y nosotros somos los del 220 y nosotros somos entes autónomos junto con la UDELAR y con la UTEC pero del 202 de la constitución claro entonces quedaron por fuera de esa reunión uno de los aspectos que en esa reunión y en otros encuentros políticos se han manejado en las últimas horas siempre con presencia del presidente es la ley de urgente consideración que tiene una cantidad de artículos que involucran a la educación desde la dirección o desde el gobierno de la educación ¿qué acentos se van a hacer en este contexto en el cual en paralelo con la tarea educativa va a haber una campaña que va a poner muchas de esas cosas en cuestión? Nosotros vamos a seguir trabajando en las cosas yo ahora lo voy a decir en el parlamento nosotros tuvimos y tenemos porque esto no ha terminado dos grandes escenarios uno es el de la administración y el de la gestión propia de un pequeño monstruo como es la ANEP si uno se pone a pensar todo lo que tenemos diariamente de 704.000 estudiantes 2.800 centros 65.500 funcionarios en fin eso requiere de un trabajo y de la necesaria profesionalización de una cantidad de procesos y estamos en eso además de pensar por donde queremos transitar en el quinqueño lleva más de un año de gestión y por eso elaboramos el plan de desarrollo y luego la administración y la gestión de la pandemia que todos los días nos da sorpresa en ese contexto creo que nosotros vamos a seguir trabajando y nosotros valoramos positivamente algunos de los cambios que la ley de urgente consideración incluyó uno de ellos es la gobernanza decir que salir de varios ámbitos colegiados a tener un ámbito colegiado con participación de las direcciones generales de los subsistemas educativos con participación de los docentes electos incluso con elecciones ahora que vamos a tener el 30 de octubre lo valoramos positivamente ha mejorado la coordinación ha mejorado la articulación podemos trabajar en clave ANEP con centralidad en los chiquilines como me gusta decirlo eso lo valoramos positivamente y vamos a seguir mejorando esta nueva institucionalidad y gobernanza y en segundo lugar una cuestión que le estamos metiendo el pie en el acelerador porque nos parece que es una deuda histórica y que también bueno estará en cuestión en función si el referéndum sale o no es el tema de la titulación universitaria de maestros y de profesores nosotros valoramos muy positivo eso estamos trabajando creemos que es un mecanismo legítimo y hábil para que se reconozca que tenemos que tener ese título y esa formación de rango universitario crear una nueva institucionalidad fortalecer el consejo de formación en educación que ha sido fortalecido por la ley de urgente consideración a tener rango legal así que bueno trabajaremos en esos ámbitos y seguiremos con nuestra tarea bien Silva ya en el cierre de la entrevista ¿cómo avanza el compromiso electoral precisamente lo que se planteó en el documento compromiso por el país de una reforma curricular que abarque la educación desde los tres hasta los 18 años y se fundamente la formación por competencias y cómo avanza otro de los compromisos que tiene que ver con la instalación de centros modelo de educación media en barrios vulnerables de todo el país ¿se está avanzando? Bueno estamos avanzando no con la velocidad que quisiéramos hay que reconocerlo porque esta situación de pandemia nos ha impactado como a todos pero sí hemos aprobado una hoja de ruta que después en algún momento sería bueno que pudieran conversar con Adriana Aristimuño que es la que está liderando una hoja de ruta de transformación curricular integral en donde nosotros tomamos la educación desde los tres años hasta el egreso la educación formal obligatoria para aprobar un marco curricular para aprobar perfiles de egreso que esperamos que sepan para hablar criollamente nuestros estudiantes cuando van culminando ciclos progresiones de aprendizaje cambio en la evaluación en la matriz de la estructura curricular del país y bueno estamos en eso ya se han constituido grupos de trabajo y estamos avanzando y lo segundo que también hemos avanzado que tenemos 12 centros es eso que tú decías ¿no? establecer centros de educación media en las zonas con mayores dificultades tenemos 12 centros instalados que son los conocidos centros María Espínola en honor y en homenaje a una gran maestra maragata fundadora de la primera escuela técnica del interior del país allá por 1917 1920 y bueno en 1920 entonces venimos avanzando no acento de problemas de muchas dificultades pero creo que cuando uno pasa raya dice bueno si a pesar de lo que nos ha tocado vivir estamos haciendo estas cosas venimos bien y lo estamos haciendo además con diálogo con acuerdos pero sabiendo que se nos vienen momentos con mayores dificultades porque hay que cambiar muchas cuestiones dentro del sistema educativo y lo hablaremos en otro momento y eso va a generar resistencia ¿está bien decir que estos centros María Espínola que usted ha declarado públicamente son 12 ahora pretenden sumar 18 el año que viene y llegar a 60 al final del periodo terminan siendo lo posible en términos de la situación actual y el contexto también político en relación a aquello que el partido colorado planteó en la campaña electoral cuando usted fue compañero de fórmula de Ernesto Talvi y se hablaba de los famosos liceos modelo que eran 136 Sí, a ver nosotros ahí lo que planteábamos en esa campaña electoral y luego se estableció en el compromiso con un país o sea que es una propuesta de este gobierno es cambiar una matriz de la educación media que en los contextos más vulnerables no atiende las necesidades de nuestros estudiantes y los termina expulsando los índices de fracaso educativo la desigualdad y la inequidad de nuestro sistema educativo se queda en evidencia cuando uno analiza las evaluaciones del INED cuando uno en fin ve los resultados de promoción en estos contextos entonces nosotros ahí proponíamos un conjunto de cambios que es la extensión del tiempo pedagógico la estabilidad de los docentes la profesionalización el deporte la alimentación el trabajar por sectores articular salir del asignaturismo exacerbado hacia trabajar desde una coordinación motivar a los estudiantes pensamiento computacional en fin una cantidad de cuestiones que hoy los centros María Espínola lo tienen usted mencionó ahí la alimentación Silva le hago un alto en la respuesta porque justamente desde FENAPES se está cuestionando que en los centros actualmente hay carencias por ejemplo porque no se asegura la alimentación tal cual se había dicho ¿qué está pasando allí? no, no tenemos asegurada la alimentación el año pasado y este son los años que en la historia del Uruguay más comida se dio mejor alimentación más cantidad de días de alimentación hubo en todo el país mejor no porque eso ya es otra cuestión valorativa que depende de una cantidad si digo la mayor cantidad de días de alimentación alimentación en vacaciones de julio para todos los usuarios del servicio en criptos lo que antes no pasaba vacaciones de septiembre turismo enero y febrero de este año no siento reitero de problemas que los hubo porque tenemos una administración que tiene muchas cosas para mejorar en un programa de alimentación escolar que no es el que quisiéramos tener pero si digo esto respecto de primaria tanto en primaria como en secundaria hemos atendido todas las circunstancias incluso la noticia de que había de que en los liceos de Artigas en los liceos rurales de Artigas no se estaba dando alimentación a los bachilleros fue una cuestión burocrática a atender que se atendió nunca según me dicen la alimentación se siguió porque hablé con los inspectores se siguió brindando igualmente por el esfuerzo y el compromiso de los directores y de los actores locales y ya está solucionado y todos los 409 estudiantes que se alimentan en los liceos rurales del segundo ciclo y del primer ciclo así como en primaria están recibiendo la alimentación como estaba establecido con respecto al cuestionamiento puntual de FENAPES que le mencioné que hace referencia según entiendo a cómo están funcionando los 12 centros María Espínola usted dice que no ha habido ningún tipo de problema con respecto a la alimentación porque eso es lo que marca FENAPES Ah, no te entendí que era de los Espínolas no, los Espínolas hemos tenido alguna situación en particular en concreto en el liceo de Villa del Rosario tuvimos un problema con una cocinera que intervenimos y la intendencia de La Valleja lo solucionó en el liceo de Cardal estamos atendiendo las circunstancias a través de la entrega de tickets por cuestiones burocráticas a veces los tickets se han demorado pero en general yo conozco esas dos situaciones hay 6 liceos ¿no? hay 12 centros educativos María Espínola 6 son de UTU 6 son de secundaria en los 6 de secundaria conozco dos situaciones puntuales que estuvimos atendiendo que es Villa del Rosario y el liceo de Cardal creo que están solucionadas a medida que van digamos atendiendo las cuestiones burocráticas que a veces lamentablemente dificultan y bastante Robert Silva presidente del COICEN gracias por estar con nosotros bueno un gusto conversar con ustedes gracias por la oportunidad y seguimos en contacto seguimos en contacto hasta luego 97.9 FM Montevideo 102.5 FM Maldonado escuchá distinto escuchá distinto